Solo estoy bien si estoy solo Aunque me duele no encajar en el protocolo social Pero por más que me esfuerzo ni siquiera puedo ofrecer una buena amistad Soy un mal novio y un mal hijo Me dijo el corazón después de lastimar a quienes trataron de ofrecerle un sentido a mi vida Pero mi rabia por la humanidad me ciega, me niega La confianza y la esperanza de alcanzar la felicidad que espera En cualquier avenida con su mirada sincera y sus palabras de aliento borrando mis penas Pero mis poemas se quenan de odio Es el demonio de la misantropía abrazándome Soy yo que en cada letra estoy matándome Atragantándome de tinta porque ninguna otra sustancia me satisface Y en cada frase que digo el ruido me hace sentir que más que solo estoy conmigo Dime que más me queda si no puedo estar contigo Si persigo espejismos que se desvanecen tan pronto como los acaricios Porque ya ningún objetivo me llena Ni la música ni mi carrera Vivo con el alma en huelga atrapado en la cueva de la insatisfacción Frustrado por no poder alcanzar la perfección En cada oración para una canción la pasión ya no existe Escribo por distracción Ya no me emociona si las musas se desvisten O que siquiera me visiten Pues preferiría su ausencia a cambio de no estar tan triste en tal ocasión Pero es que entre más me hundo sueno mejor Mientras más oscuro se pone el público más lo celebra No entiende que en cada verso siento como un hueso se quiebra Que me tiemblan las manos y piernas y se me entrecorta la voz Que rapeo porque duele, no por diversión Pues me falta la respiración al pronunciar cada palabra Es como si echar alcohol en la llaga y de vuelta en casa Cuando las luces se apagan Una tormenta de recuerdos me atormenta Porque por más que me arrepienta de mi comportamiento El tiempo ya nunca regresa No me interesa la fama Mucho menos la paga Solo quiero silenciar mi cabeza Reparar mi alma Que mi tranquilidad no dependa de nada ni nadie Pero por más que lo intento no puedo salir a dar una bocanada de aire Estoy condenado a este baile Con dos pies izquierdos La clase de juego donde aunque gane pierdo De acuerdo al psiquiatra estoy totalmente cuerdo Pero no me siento dentro de mí Pues ya ni siquiera recuerdo desde cuando estoy muerto Y mucho menos entiendo porque es que mi cuerpo continúa vivo Si apenas me siento vivo cuando escribo Y si decido terminar el día es porque incluso perdí el deseo de cometer suicidio ¿Cuántas veces me he despedido? ¿Cuántas veces he vuelto del olvido? Totalmente dividido y más confundido que de costumbre Después de visitar la cumbre de la soledad Donde la ansiedad se vuelve lumbre Que consume sin piedad cada sonrisa Si más que su perfume en la brisa y tu autoestima hecho trizas Mientras miras al vacío parado en la cornisa Pensando en si volarás o si sentirás la caída Quizás mueles cuando halles tu compañía Quizás cuando halles tu compañía la soledad se mude de hogar O quizás encuentres tu libertad sin soledad Quizás llenar ese espacio con victorias no es suficiente Por más que la gloria satisfaga mi ego con cada éxito Dime de qué me sirven los méritos Si no hay médico que cure este pésimo estado de ánimo Ni el pánico escénico que me impide gritarle al micrófono Cuánto es que odio o amo Me proclamo alquimista sin temor Pues ni siquiera me considero un artista Solamente estoy enojado, frustrado y lleno de dolor Ya que poner los pies en la tierra después de un momento De haber caminado en el cielo duele todo un amor Y el sabor de la felicidad es amargo Cuando cada triunfo se desvanece en el vacío de mi habitación Pero qué hago si ni siquiera puedo seguir una conversación Si tartamudeo al conocer a alguien nuevo Porque odio sus efímeros temas superfluos Y en cada fiesta soy el sujeto del rincón Si en una relación ofrezco el mismo amor que me tengo Pero al final eso no nos convierte en el centro del universo Ni el mundo gira a nuestro alrededor Me siento más solo estando acompañado Pero el problema soy yo Por querer tan intenso, por odiar tan intenso Por vivir con el alma desnuda en un inmenso mar de aguas negras Que me está pudriendo por dentro Es el infierno intercambiando mi halo por cuernos Las perlas de mi alma mordisqueadas por cerdos Es este pesimismo eterno que me destina a ser un barco sin puerto A la deriva en el océano desierto De la soledad hasta que las gaviotas devoren mi cuerpo Y aún así no me doy por vencido Estaré realmente solo cuando esté muerto Por el momento estoy vivo Así que no me daré por vencido Hasta encontrarte de nuevo Y vencer a la soledad contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!